Ahocha.info Denunciamos las barreras para la apertura de cuentas bancarias a las que se enfrentan las personas extranjeras, especialmente aquellas que se encuentran en situación administrativa irregular. Venimos recopilando varios testimonios de personas que durante los últimos años relatan estas trabas en diversas entidades bancarias que en muchos casos acaban con una denegación de apertura. Estos relatos se suman a muchos otros que están siendo denunciados en otros puntos del Estado. A estas irregularidades queremos añadir además dos relatos recientes que revisten, como decía al principio, de especial gravedad. En ambos, las personas afectadas acudieron a dos oficinas diferentes de la Caixa a abrir una cuenta con fotocopia de pasaportes. Él les informó de la obligación de presentar el documento original y al acudir de nuevo a la oficina con él mismo, les hicieron esperar. Momentos más tarde, se personaron agentes de Policía Nacional que procedieron a detenerles y les trasladaron a comisaría para incoarle un expediente de expulsión en un caso y citarle de manera periódica ante la Brigada de Extranjería en el otro en el que ya existía un expediente de expulsión abierto. Desconocemos el modo de proceder y los protocolos de actuación de la entidad bancaria citada, pero al margen de ello resulta intolerable que se aprovechen circunstancias como el ejercicio de un derecho, en este caso la apertura de una cuenta, para citar o incoar expedientes de expulsión, previa detención y traslado a comisaría. Supone, sin duda, un paso más en la vulneración de derechos y en la criminalización y el hostigamiento que condiciona aún más las vidas de las personas en situación administrativa irregular, a quienes el Estado ha relegado a los márgenes mediante la ley de extranjería y cuyos derechos han quedado supeditados al control y la criminalización de sus vidas. Por todo ello, reclamamos, exigimos lo siguiente. A las entidades bancarias, que garanticen la apertura de cuentas a todas las personas, como así es su derecho y su obligación, facilitando información clara sobre los procedimientos y los requisitos de manera escrita y verificable. Además, solicitamos que se generen criterios y protocolos comunes entre las distintas sucursales que estén a disposición de la ciudadanía y de las administraciones. Al Gobierno de Navarra, que facilite un mecanismo de acceso a las diversas prestaciones sociales y ayudas para que las personas que tienen imposibilitado el acceso a una cuenta bancaria lo tengan poniendo a disposición de ellas y ellos una cuenta o eximiendo de la presentación de la solicitud de abono por transferencia en dichas solicitudes. Por nuestra parte, manifestar que seguiremos manteniendo la actitud vigilante que hemos tenido y que por ello invitamos a las personas afectadas a denunciar. Queremos recordar que en caso de denegación de apertura es necesario pedir por escrito esta denegación para poder presentar reclamación ante la propia entidad bancaria y ante el Banco de España, que es quien se encarga de estas reclamaciones, y invitar a todas las personas afectadas a que puedan acudir a solicitar apoyo e información a nuestros colectivos. ¡Gracias!